Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con la cuarta cápsula. Acuérdense que siempre partimos haciendo un calentamiento para empezar a activar todas las articulaciones del cuerpo. Hoy día vamos a partir con una muy especial, que es un balanceo. Nos vamos a apoyar en los talones y en los dedos, media punta. Lo voy a mostrar de lado para que se note. Entonces, vamos a compensar el peso. Compensar. Llevo la cadera, los glúteos hacia atrás y los brazos hacia adelante. Si llevo la cadera hacia adelante, los brazos hacia atrás. ¿Se fijan? Y me apoyo en la punta de los pies y en los talones. Y empezamos a activar dedos de los pies, tobillos, rodillas, caderas. Ahí hacemos ese balanceo. Vamos activando nuestro cuerpo para empezar con los ejercicios. Dedos. Saco los talones. Tiro los brazos atrás y apoyo los talones. Brazos adelante. Dedos, brazos atrás. Talones, brazos adelante. Y le vamos dando un pequeño ritmo. Y sacudo. Seguimos calentando. Vamos a doblar la rodilla derecha, dejando estiradísima a la izquierda. Entonces, vamos a bajar. Y cambiamos. Doblo la izquierda, estiro la derecha y vamos cambiando. Una estirada, una doblada. Doblando el tronco. Doblamos las dos rodillas y nos levantamos. Y doblamos las dos y nos levantamos. Seguimos calentando rodillas. Última. Y vamos con brazos. Uno y dos. Cambiando. Vamos movilizando la articulación de los hombros. Ahora con los dos juntos. Arriba. Y soltamos. Y arriba. Bien el quid a su espalda. Undido el ombligo. Cerrada las costillas. Y soltamos. Acudan un poquito. Seguimos calentando la articulación de los hombros. Vamos con otro ejercicio. Brazos abiertos en línea. En la misma línea del hombro. Vamos a hacer ocho círculos. Hacia atrás. Tomando conciencia de mover la articulación del hombro. Entonces, ¿cómo van a ser estos círculos? Como si con mi mano dibujara un pequeño círculo ahí. Dando la intención a los hombros. Entonces, hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Para relajar, nos vamos a abrazar. Ahí. Un abrazo. Vamos al otro lado. Hicimos hacia atrás los círculos. Esta vez los vamos a hacer hacia adelante. Brazos extendidos. Continuación de los hombros. Y hacemos círculos pequeñitos aquí al lado. Aquí. Los brazos no suben ni bajan. En la misma línea son pequeños circulitos que hacemos. Entonces, vamos hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Esta vez nos vamos a abrazar por atrás. Miren. Hacia el abrazo. Para relajar. Entonces, vamos a intencionar codos y hombros. Miren. Subo y doblo. Y cambio. Y el otro brazo. Subo y doblo. Se fijan que ahí trabajo el codo. Y cambio. Subo por arriba. Ahí. Y cambio. Y el otro. Y cambio. Y arriba. Toco. Y vuelvo. Y el otro. Por arriba. Toco. Y cambio. Y soltamos. Vamos despertando las articulaciones y los músculos del cuello. Vamos a girar el cuello en el eje mirando a un lado y al otro. Giro y miro. Y vuelvo. Y al otro. Y vuelvo. Al otro. Y vuelvo. Al otro. Vuelvo. Dos más. Traten de no subir los hombros. Uno tiende a hacer así. Bájenlos. Tírenlos hacia abajo. Encajen los homóplatos. Suda el pecho. Cierre. Junta las costillas. Hunda el estómago. Y hacemos medio círculo. Con un péndulo. A un lado. Al otro. Cuello colgando por el pecho. Un péndulo. Y soltamos. Recuerden el ejercicio que hicimos aquí en el calentamiento con una pierna estirada y una doblada. Porque vamos a ir al suelo y lo vamos a hacer en el suelo. El mismo ejercicio. Pero esta vez. Deja doblada de izquierda. Estira la derecha. Vamos a ir hacia la pierna estirada. Cuando estábamos de pie íbamos hacia la pierna doblada y la otra queda estirada. Miren. Uno. Y esta doble y la otra estira. Dos. Tres. Trato de llegar lejos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y abrazamos las rodillas. Erguida de espalda. Abajo los hombros. Cerramos y juntamos las costillas. Hundimos el estómago. ¿Cómo es cerrar y juntar las costillas? Se preguntan. Yo tengo un ejemplo bien especial. Como si cayera un pelotazo aquí de frente y me va a pegar en la guatita. ¿Qué hago yo? Junto las costillas y hundo. Esa sensación es la que tienen que tener cuando digo junten las costillas. Hundan el estómago. Pero en vez de hacer eso con la espalda curva así. Porque claro. Viene un pelotazo. ¿Qué hago? Protejo mis órganos internos cerrando las costillas. Esa es la función de toda la caja. Entonces hago eso nomás. Con los hombros abajo. Cierro y junto. ¿Ya? Vamos a ir aprendiendo y acostumbrándonos a los ejercicios. Entonces. Vamos a hacer. Aprendimos la clase pasada a bascular la cadera. Lo muestro de lado. Bascular la cadera. Es semi-balancín. Hago eso. Apoyo los glúteos. La zona lumbar. Y me levanto. La clase anterior. Nos afirmábamos. Hacíamos un apoyo. Pero ahora ya estamos más grandes. Ya nos desafiamos un poco más. Lo vamos a hacer sin apoyo. Entonces. Vamos a bascular la cadera. Y al volver. Subimos los brazos. El guía de la espalda. Y botando el aire. Hasta ahí nomás. Sin caerse hacia atrás. Sin apoyar. Ahí la cabeza en el suelo. Hasta ahí nomás. Y subo. Y boto el aire. Eso. Basculando la cadera. Bajo. Y subo. Bajo. Y subo. Pueden dejar solo los talones de apoyo. Con los tobillos flectados. Para no sobreexigir esta parte del empeine. Abajo. Subo. Subo. Ahí termina el ejercicio. Vamos arriba. Vamos a seguir. Con el ejercicio C. ¿Se acuerdan del ejercicio C? Hay varios ejercicios que vamos a ir agregando. Hay una tabla básica en pilates. Entonces. Siempre va a llevar torsiones. La C. El 100. ¿Ya? Entonces la C va a ir en todas las clases. Le vamos a ir cambiando un poquito. Alguna cosita. Pero. Esta es la C de siempre. Vamos atrás. Brazos redondeados. Inspiro. Al subir. Curvo la espalda. Y los brazos. Eso es lo que forma la letra C. ¿Ya? Y ahora bajo. Y apoyo todo. Inspiro. Hundo el ombligo. Cierro las costillas. Y aquí ocupo. Bascular la cadera. Miren. Voy apoyando glúteos. Cadera. Cierro las costillas. Bajo. Apoyo hasta la nuca. Bajo. Bracitos relajados. Y uno más. Termina atrás. Vamos a poner las manos detrás de la nuca. Una mano sobre la otra. Cierro los codos. Ahí. Bien. Mantenga porque estamos estirando las vértebras del cuello. Empujando. Eso es. Estamos solo empujando. Ahí. Las vértebras del cuello. Muy bien. Vamos a estirar una pierna hacia arriba. Y bajar. Nada más. Estiro. Y vuelvo. Estiro. Y vuelvo. Estiro. Y vuelvo. Estiro. Última. Y descansen abrazándose. Muy bien. Nos vamos a preparar para el ejercicio 100. Otro ejercicio. Que va en todas las clases. Siempre va a ir el 100. Recuerden que uno parte con 20. 30. 50. Le va agregando 10. Le agrega otro poquito. Y al final vamos a lograr los 100. Recuérdenlo. Pero esta vez le vamos a dar importancia al bombeo de los brazos. Ese bombeo ejercita los músculos pectorales y los brazos, tríceps y bíceps. Entonces al empujar brazos estirados, pegados a su cuerpo. Lo voy a mostrar de lado. Ejercicio 100. Piernas dobladas en ángulo recto. Acostados en el suelo. No nos vamos a levantar esta vez. Le vamos a dar importancia al movimiento de los brazos. Apretar glúteos. Hundir el ombligo. Y partimos. Inspiro. 2, 3, 4, 5. Exhalo. 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 7, 10. 7, me levanto. Y suelto. Vamos a aflojar un poquito la espalda. Ahora, el abdomen curvando. Relaje. Pataleamos más poquito. Muy bien. Doblen las rodillas. Saque pecho. Baje hombros. Mantener. Vamos a hacer una torsión. Manos detrás de la nuca. Codos abiertos. Fíjense en lo que no hay que hacer. Esto. ¿Ya? Entonces voy a subir el tronco y voy a torcer. Ahí. Y vuelvo. Acostados. Inspiren. Y ahora exhalo. Me aseguro que mis rodillas no hagan esto. ¿Cierto? Ahí. Dos minutos en el suelo. Y vuelvo. Y tuerzo. Y vuelvo. Tuerzo. Ayúdense con la respiración en este caso, ¿ah? Soplo. Aquí hago una respiración un poco más completa. Este es el último. Aquí termina el ejercicio. Abracen sus rodillas al pecho. Solo vamos a estirar una pierna en el suelo con la otra abrazada al pecho. Uno. Y vamos a cambiar. Dos. Y cambiamos. Tres. Y cambia. Cuatro. Y cambia. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Doblo las dos rodillas. Y me voy a levantar haciendo como un balancín. Ese balancín lo vamos a ir aprendiendo de a poco. Vamos a dejar por esta vez hasta aquí. Y en la próxima clase vamos a agregar algún otro ejercicio. Y vamos a repetir algunos de esta clase. Como el cien y la ceja. ¿Ya? Cuando llegamos. Gracias.